De decretarse un estado de emergencia en Nicaragua, la Cruz Roja asegura estar preparada para fortalecer los esfuerzos estatales ante la pandemia del coronavirus. Como bien hemos explicado en semanas anteriores, la Cruz Roja nicaragüense ha estado desarrollando un sinnúmero de acciones que van con enfoque preventivo y hemos activado también lo que llamamos COVE, que es nuestro centro de operaciones de emergencia. Esto ha activado toda la red de filiales, 22 filiales a nivel nacional, y la red de nuestros voluntarios también y voluntarias. Como sabemos, nosotros somos auxiliar en los temas de salud pública en la línea de atención prehospitalaria y pues también nos preparamos en función de pensar en cuando tengamos situaciones bastante complejas que nos permite intervenir como institución de primera respuesta y en el aspecto humanitario que nosotros valoramos siempre. Nosotros hemos preparado un protocolo institucional que tiene que ver usualmente con lo que en el día a día puede ver a la Cruz Roja, que es el traslado de pacientes. Entonces, nosotros ese protocolo también lo hemos consultado con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con las autoridades del Ministerio de Salud también, que permite justamente preparar primeramente nuestro personal para poder auxiliar a las demás personas que requieran. Ese protocolo hace dos semanas ya lo tenemos presente para ponerlo en puesta, en marcha, a la hora que se requieran estos traslados en la línea, insisto, de atención prehospitalaria. La institución cuenta con un equipo de monitoreo constante en su centro de operaciones. Además, ha recibido respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El viernes pasado nosotros recibimos un apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El CICR está aquí desde el año pasado con una oficina país y este apoyo ha sido particularmente en temas audiovisuales, en temas de campañas de comunicación que tienen que ver con acciones de prevención justamente. Esto lo estamos desarrollando en todas nuestras filiales. Podrás ver en muchos lugares de Managua algunas mantas publicitarias que tienen que ver con el uso de mascarillas, el lavado de manos y sobre todo hacer ese llamado a las personas a que cuidemos y cuidemos a los demás también, particularmente en las recomendaciones que está dando la OMS y la OPS y las autoridades también a nivel gubernamental, en este caso el Ministerio de Salud y otras instituciones como la nuestra que también se preocupan justamente por la salud de la población nicaragüense. ¿Quién les permite un centro como este acá? Bueno, diario nosotros estamos sacando información actualizada basada en las fuentes oficiales, en este caso el Ministerio de Salud, basado también en la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y por supuesto esto nos permite mantener informada a toda nuestra red de filiales, a todos nuestros centros regionales de monitoreo, pero también a todos nuestros voluntarios y voluntarias para estar de cara a una posible respuesta que podamos brindar. Marcos Medina, Noticias 12.